Ahora mismo, en Álex Comunica, os vamos a compartir imágenes y meditaciones que crean vuestra realidad. Y lo vamos a hacer de la mano de María Elena Castro-Sariñana. Ella es hipnoterapeuta, investigadora psicosocial, es la directora del Instituto de Educación Preventiva y Detención de Riesgos AC, dirige el proyecto Transformando Vidas a través del Bienestar, bajo la marca de María Elena Castro-Sariñana, y con el modelo Kimali Toca tu Puerta, materiales de reflexión y meditación para vivir mejor. Y ella hoy nos va a compartir las denominadas Cartas de la Felicidad, pero mejor que lo explique ella. María Elena, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchísimo gusto de estar aquí para comentar sobre mis herramientas. El gusto es nuestro, María Elena. Cuéntanos, ¿qué son esas Cartas de la Felicidad? Fíjate que yo estuve trabajando en mi asociación civil que acabas de mencionar, el INEPAR, muchas herramientas comunitarias, empezando por el asunto de la prevención de riesgos psicosociales. Y en ese camino donde vimos que la información no cambia porque es algo cognitivo que llega únicamente a tu razón, que el advertir tampoco cambia porque la razón profunda por la que buscamos, pues ya sea sustancias o tenemos relaciones interpersonales conflictivas, tiene que ver con una razón afectiva, pues empezamos a usar lo que nosotros le llamamos técnicas cuerpo-mente-espíritu, que son técnicas que entiende cualquier nivel socioeconómico, porque nosotros trabajábamos en zonas marginadas y también trabajamos en zonas y escuelas de clase media y alta. Hicimos muchísimo trabajo comunitario y tuvimos mucho éxito con nuestras técnicas Chimali, con cuerpo-mente-espíritu. Tenemos artículos científicos publicados de cómo las actitudes y las habilidades para la vida cambian, pero entonces entramos en una segunda fase en donde nosotros trabajamos siempre con mediación institucional, generalmente del gobierno, que nos contrataba para ir a las comunidades marginadas o de riesgo. Pero entonces empezamos nosotros a querer ir directamente a la gente, por eso le aumentamos a nuestro modelo Chimali toca tu puerta. Y llegar directamente a la gente, pues también nos metió en el mundo del internet, de hacer los materiales menos costosos, de utilizar e-books. Y bueno, en eso estábamos nosotros. También todos nuestros materiales tienen cuestionarios de investigación que miden antes y después. Cuando yo que he meditado toda mi vida, me empecé a dar cuenta y a recordar mucho 40 imágenes que yo tuve en meditación. Y hace muchos años, desde por ahí del 2008, se me ocurrió que esas imágenes de meditación y sus mensajes podían acomodarse en lo que la Organización Mundial de la Salud llama habilidades para la vida, que ha descubierto que son la mejor manera de prevenir, prevenir, es decir, prevenir no es tanto evitar que algo pase, sino tener nuevas herramientas para enfrentar la adversidad. Y desde esa definición se me ocurrió que el manejo de las emociones, que el autoconocimiento, que la toma de decisiones, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la solución pacífica de conflictos, todas esas habilidades que nos ayudan a vivir mejor, esas imágenes y su meditación correspondiente podían ser colocadas para hacer 40 meditaciones que constituyen las Cartas de la Felicidad. Y estas Cartas de la Felicidad pues tienen su libro correspondiente, yo le digo, las bases teóricas de cómo está construido todo este sistema que le llamé sistema de autoayuda y ayuda mutua a las Tablas del Espíritu, para lograr algo en cada persona que es la felicidad se aprende. Porque hice muchos estudios sobre la felicidad y vio que desde hace muchos siglos la felicidad es un anhelo universal que está en la mente de todo mundo. Es un tema universal y es un anhelo al que tenemos derecho de aspirar. Y como hipnoterapeuta me di cuenta que la mejor manera de llegar a ese lugar es utilizar más el lado del cerebro que es la mente intuitiva, que es el lado derecho. Porque el lado izquierdo, que es la razón y que nos sirve muchísimo, pues es el que más nos promueven en la educación general de la escuela. Pero probar la mente intuitiva es una manera que yo vi de alcanzar la felicidad. Y entonces, inspirada en esas meditaciones que yo tuve, crié 40 meditaciones. 40 meditaciones para trabajar con la mitad, ¿no? Derecha al hemisferio, derecho al cerebro. Es el que tiene que ver con la intuición. Que es lo que hace realmente que tenemos decisiones certeras en nuestra vida. Hay un libro que yo recomiendo de Jerzy Gerenser, que fue director del Instituto Max Planck de Alemania, que era psiquiatra. Y este hombre escribió un libro que se llamaba Decisiones Instintivas, donde demostraba que la intuición era mucho más poderosa que la razón. Con casos detallados, incluso, si podéis encontrar el libro, os lo recomiendo. Y es lo que realmente fundamenta lo que está diciendo María Elena ahora mismo. Es cierto, la intuición, esa intuición tan denostada hace tiempo, me parecía hace poco que el hemisferio izquierdo era el líder, era el rey. Y la razón, todo tiene que ser racional, todo tiene que pensarse mucho, tal. Bueno, eso nos hace ser unos infelices, equivocarnos a mayor parte de las veces y no llevar una vida plena ni abundante. Por lo tanto, hay que trabajar con ese hemisferio derecho. Además, ha demostrado María Elena que trabajando en el hemisferio derecho, entonces sí que podemos conseguir una armonización de los hemisferios porque el hemisferio derecho, y esto lo dice incluso María Alonso Puig, en su último libro, Du Mente, habla de que el hemisferio derecho es más poderoso que el hemisferio izquierdo. Y si trabajamos en el hemisferio derecho, se armonizan los dos hemisferios y no al revés. O sea, fijaos lo que está descubriendo la ciencia. Esto es ciencia, señores, esto es ciencia. Por lo tanto, empecemos, María Elena, a activar nuestro hemisferio derecho. ¿Qué nos recomiendas para empezar a trabajar con el hemisferio derecho? Fíjate que lo que yo recomiendo es que generalmente en el momento de despertar o al momento que vas a irte a dormir, es un momento en que de forma natural el hemisferio izquierdo está, vamos a decir, no está en la alerta, ¿no? Porque está saliendo de ese estado amplificado de conciencia profundo que es el sueño, y entonces en ese momento es el mejor momento para construir lo que yo llamo generalmente 21 días mágicos, es decir, para empezar a imaginar todo aquello que quieres. Y aunque esto ha sido muy trillado por la famosa ley de la atracción, pues tiene sus bases científicas, porque como acabas de decir, para el cerebro, lo que imaginas es tan cierto como si hubiese existido. La mejor prueba es que si nos imaginamos que partimos un limón suave y jugoso y al partirlo empezamos a ver cómo el juguito se va resbalando por el cuchillo y nos ponemos el limón en la boca, ya ahorita que lo estoy contando ya salivé, porque para mi cerebro ese limón existe. Y bueno, hay muchos estudios acerca de cómo nosotros podemos construir con la mente. Y entonces, un momento de reflexión, claro, luego voy a hablar de mis cartas de la felicidad y de las meditaciones, pero la gente que nos esté escuchando, aunque no las tenga, simple y sencillamente dedicarle 15 minutos de tu día a imaginar eso que deseas, con tal intensidad que todo se mueve en ti, tu pensamiento, tus emociones, cada célula de tu ser, cada tejido, cada órgano, cómo reacciona a todo eso que tú quieres en el plan personal, en el plan laboral, cómo reacciona tu cerebro a esas imágenes maravillosas. Yo les dejo a mis pacientes y a los que utilizan mis herramientas mucho una tarea de al menos una vez al día sentarte sin hacer nada a recordar todos los momentos felices de tu vida. Primero, primero te vas a sorprender. Y segundo, al recordarlos con imágenes, estás activando tu lado derecho. Tú me dices qué recomiendas y yo te digo, recomiendo imaginar. Aunque la tradición cognitiva anterior de los siglos pasados nos decían que imaginar era perder el tiempo porque son cosas que no son reales, hoy sabemos que imaginar crea, que imaginar construye, y lo sabemos científicos, investigadores comunitarios, terapeutas, que usamos técnicas de imaginación para construir nuestra realidad. La imaginación es la vía regia de acceso a la mente intuitiva. Así fue como vinieron en mis cartas de la felicidad 40 imágenes que yo después le conté a un artista espiritual, a Shesha Conroy, que hizo de cada imagen un óleo. Y eso se convirtieron en cartas que puedes leer en los e-books, cartas físicas que las puedes barajar o las puedes tener por internet. Y cada carta es una especie de arquetipo al que invocamos para nuestro bienestar. Es decir, 40 arquetipos para nuestro bienestar al que la propia gente le va a dar su propia interpretación, su propia imaginación. Incluso se puede usar como una especie de oráculo en el sentido de tener una reflexión diaria para encontrar lo que tú quieres. Y tenemos mucha experiencia donde esto le está ayudando a mucha gente, a muchos terapeutas les está ayudando con sus pacientes, a muchas mamás de adolescentes. Durante la pandemia hicimos varios grupos para poder trabajar desde el mundo interior aquel cambio exterior que se estaba dando. Y bueno, tenemos experiencias muy positivas con eso. Álvaros de esas experiencias, María, de qué habilidades precisamente se despiertan para la vida a los precisamente esta herramienta de las cartas de la felicidad. Es decir, háblanos un poco de eso. Por ejemplo, lo que pasó en pandemia, porque es cierto que la pandemia nos cambió la vida a muchos, ¿no? Hay quien lo aprovechó, hay quien no lo aprovechó, hay quien se hundió, hay quien se entristeció, se deprimió, hay quien salió adelante, hay quien le fue muy bien. Es decir, cuéntanos, con casos reales. Mi experiencia, mi experiencia, tanto con mis colegas, con algunos grupos incluso gratuitos que armé durante la pandemia de las cartas de la felicidad, es que la situación, la habilidad que se desarrolla más con esto, es la habilidad de darte cuenta que tu mundo interior es un laboratorio. Es un laboratorio en donde cuando empezábamos nuestros 21 días mágicos, cada quien ponía una intención, una intención de por qué trabajar 15 minutos diarios con tu mundo interior. Y eso es un gran descubrimiento. Claro que tenemos los cuestionarios de habilidades para la vida que nos miden antes y después, y que nos enseñan que cada grupo incrementa esas habilidades, Alex. Claro, yo como psicóloga y terapeuta te voy a hablar muy rimbombante del manejo de las emociones, del autoconocimiento, del pensamiento creativo, del pensamiento... Que en mi libro tengo una definición teórica de todo eso, pero ¿cómo podemos en la vida diaria traducir eso? Me quiero más, me siento más tranquila, las cosas me están sucediendo, el poder de aceptar y decir sí a todo, el poder de tener nuevos lentes para crear nuevas creencias que me sacan de mis creencias limitantes, el poder ver de manera diferente. Yo te diría que también tengo artículos publicados, el último fue en el 2020 en una revista de la universidad de aquí en México, que es la Universidad Metropolitana, donde trabajé con muchos chicos, testimonios grabados, donde ellos me dicen, ese sentimiento de desesperanza desapareció con esta práctica. Muchos me dijeron que esos pensamientos incluso que tenían de tipo suicida o de terminar con su vida desaparecieron. Muchos reflexionaron y se dieron cuenta del daño que les ocasiona el abuso de sustancias. Muchos se dieron cuenta que es raro equivocarse de humanos y que es una manera de seguir aprendiendo. Y todo esto lo tenemos en grabaciones con jóvenes universitarios, lo tenemos con jóvenes adolescentes y lo tenemos con adultos que están utilizando nuestros materiales de las cartas de la felicidad, este sistema de autoayuda y ayuda mutua. Porque fíjate que llega un momento en que como profesional de este área del apoyo y de la ayuda, te das cuenta que tu intervención está limitada al número de gentes que puedas ver al día y que te puedan consultar directamente. Y desde siempre en mi institución y yo particularmente, quisimos encontrar una manera de expandir la ayuda, es decir, crear materiales por expertos basados en evidencias científicas para que la gente se autoayude y ayude a su comunidad proximal, que es la comunidad que está cerca. Y entonces empezamos a promover este sistema de autoayuda y ayuda mutua que se expande, que se duplica a los que tiene cerca. Tradicionalmente el trabajo comunitario decía, apóyate como voluntario para ayudar a la colonia fulana de tal, pero que está lejos de ti. Pero nosotros en nuestro trabajo psicosocial nos dimos cuenta que la posibilidad de ayudar prácticamente es mejor ayudar primero a los cercanos porque están contigo, porque viven contigo o porque son tus amigos o porque están en tus redes. Y segundo, porque la motivación para ayudar es porque te importan. Si yo encuentro algo bueno para mí, me gusta compartirlo con mi esposo, con mi hija, con mis amigos más cercanos porque a mí me funcionó. Y nosotros llamamos a eso redes proximales, que es lo que estamos tratando de hacer en escuelas y en comunidades que se interesan directamente por nuestros materiales para que ayuden a su propia comunidad. Entonces, la segunda habilidad que desarrollas, uno es descubrir tu mundo interno. Y lo otro muy bonito, que yo misma lo trabajé en mi vida personal mucho tiempo, compartir con tus seres queridos tu mundo interior, Alex. Generalmente sí, comentamos nuestros sentimientos, nuestras actividades, las cosas que nos gustan, pero muy pocas veces comunicamos nuestras fantasías, nuestras fantasías interiores. Y descubrí que este es un método maravilloso, por ejemplo, para las parejas. Yo misma, cuando mi esposo vivía, practicábamos meditación 15 minutos diarios y después nos contábamos nuestras imágenes. Yo vi y sentí esto, me imaginé esto y aquello. Y te das cuenta que el mundo interior es otra dimensión valiosísima para lidiar o para, en esta vida humana, tener un porcentaje importante de felicidad y un porcentaje muy importante de bienestar. Nosotros consideramos que nos dedicamos a esta área de incrementar el bienestar. De tantas maneras, como lo que se estaba diciendo en tu programa anterior, Alex, que me encantó, imagínate y piensa en tu felicidad, aunque al principio sea forzado, aunque no lo creas. Me encantó. Porque entonces el chiste no está en si tú crees en un programa o no. El chiste está en activar una facultad humana que todos tenemos, que se llama múltiplo, que se llama imaginar, y empecemos a actuar desde la imaginación para lograr muchas cosas y resolver conflictos que desde otro lado había sido imposible de resolver, Alex. Así es. Porque hay que dar la vuelta. Muchas veces nos planteamos, María Elena, o hemos creído que el pasado nos define. Entonces, el pasado a veces lo utilizamos como trampolín para vivir el presente. Y si utilizáramos el futuro, es decir, la visualización, aquella mejor versión de nosotros mismos, dicen que existen muchos futuros. Pues quedémonos con el mejor futuro posible, imaginable, la imaginación. Imaginación importantísima para trabajar el hemisferio derecho. Y atraemos precisamente ese futuro. La mejor versión proyectada de mí mismo en ese futuro lo atraigo hasta presente. Trabajáis también con esa visualización, María Elena. ¿Cómo se podía trabajar a través de las cartas de la felicidad para atraer la mejor versión de nosotros mismos? No sacar la mejor versión, que eso de sacar siempre requiere esfuerzo, ese hemisferio izquierdo. Vamos a atraer aquello que ya existe, que está en el futuro, pero que ya existe en el presente. Fíjate, por ejemplo, aquí nada más te muestro un poco la baraja de cartas, que tiene alguna cualquiera que tú veas. Víctor, ponlo en pantalla completa, que se pueda ver bien. Ok, entonces, por ejemplo, esta es una pantera que está como al acecho, acecho. Esa es una imagen que yo tuve en meditación, en un momento de mi vida, en que estábamos arreglando, mi esposo y yo, una situación muy delicada que requería que estuviéramos muy atentos como acechando el resultado que nosotros queríamos de aquel asunto. En el libro que yo tengo, que está a través de un e-book, pongo la meditación completa de esa carta, que si nos da tiempo en unos minutos después, puedo hacer esa meditación para los que me están escuchando. Y he encontrado una cosa maravillosa. La pantera que yo imaginé, que es el arquetipo del acecho, de actuar con cautela para poder llegar con agilidad a lo que yo quiero, considero que es un arquetipo que cuando tú estás en estado amplificado de conciencia y estás en meditación, ya por lo menos en un estado de relajación, sin los contenidos mentales, que te preocupan y dejas que entran y salgan esos contenidos mentales situándote en tu propia respiración, entonces las personas con su imaginación empiezan a crear sus propios arquetipos a través del arquetipo que mi carta les ofrece. Claro que cada carta tiene su propio objetivo. En este caso es transformar los peligros en creación innovadora. Y entonces esa meditación, ese trabajar con el hemisferio derecho, cuando abres los ojos y regresas, te sorprendes de los contenidos que vinieron. Porque los contenidos vienen un poco con lo que nosotros como hipnoterapeutas trabajamos. La mente busca los recursos. La mente inconsciente te manda a lo mejor un recuerdo o una imagen de cuando eras pequeño. Suceden muchas cosas que con las meditaciones que nosotros tenemos, tenemos mucho cuidado que vayan hacia la parte positiva. Porque así como hay hipnosis positiva, pues hay también autohipnosis negativa, ¿no? Todos hemos conocido a esas personas que todo el tiempo se están diciendo lo difícil que es la vida y sin darse cuenta que le están dando instrucciones concretas a su cerebro para que eso siga siendo difícil. Entonces, esta práctica de dar un estímulo con una meditación y cerrar los ojos va a resultar que tú, Alex, vas a tener alguna imagen, otra persona va a tener otra imagen y yo misma que voy a trabajar con mi arquetipo que tuve hace muchos años, va a venir otra imagen, otro color o otra sensación. Porque la imaginación es infinita. Porque en ese lugar de la imaginación nos habita el infinito y todo es posible. Es un hábito. Así como creamos un hábito que estaban diciendo en tu programa muy importante de cuidarte a ti mismo, de comer bien, de salir a pasear, de disfrutar tu soledad, de disfrutar lo que tienes, también imaginar se puede convertir en un hábito. Yo me considero muy afortunada porque desde muy pequeña me dio por fantasear. Lo cual no extrañó que después fuera psicóloga y después psicoanalista y después hipnoterapeuta porque encuentro en la imaginación un gran recurso. Yo imaginaba, no sabes lo que imaginaba, si no me gustaba mi casa y me acomplejaba porque las casas de los vecinos eran mejores, yo me imaginaba que la casa del vecino con alberca y con... era mía. Bueno, viví imaginando y hasta la fecha muchos de los problemas que he tenido en mi vida importantes, recientemente hasta una cirugía, lo he resuelto positivamente con mi imaginación y todo ha salido increíble. O sea, es mi misión, estoy convencida que es un recurso que bueno, los que se den la oportunidad de soltar su mente racional nos pueden hacer caso a los muchos que ya estamos en el despertar, que no es otra cosa que imaginar. Yo os lo puedo decir y no es tan complicado que a veces nos liamos con técnicas muy complejas, ¿no?, para traer ley de la atracción y todo esto. Es tan fácil, tan fácil, y lo voy a decir, es tan fácil, como imaginar, pero imaginar sintiendo que eso es real, imaginar con deseo, o sea, no imaginar por imaginar, pero en realidad creyendo que eso, bueno, lo estoy imaginando, pero sé que eso nunca pasará, no, no, imaginar, recrearse, sentirlo, que eso ya está allí, que eso ya existe. Si lo hacéis de esta manera, vais a traer esa realidad. Y yo lo he comprobado en mi vida. Cuando he imaginado sin miedo, he dejado a un lado el miedo, he imaginado por jugar, pero sintiendo que eso ya existe y sintiéndome que en esa realidad cómo me sentía, lo feliz que me sentía, lo que hacía, incluso sabores, olores, todo, es decir, cuando realmente he sentido eso y además mezclado, y os lo voy a decir, con un punto de excitación, que es importante, esa excitación, que eso también despierta al hemisferio derecho, la realidad se da y lo atraes. Pero a veces si uno no está acostumbrado porque nos han educado en el hemisferio izquierdo, somos todos muy racionales, muy cartesianos y tenemos el hemisferio derecho atrofiado que no sabemos ni imaginar, para eso hay herramientas como la que nos propone María Elena Castro Sariñano. Me gustaría, Víctor, que pusieras una captura de pantalla que es la captura de la página web. Esa es la página web de María Elena Castro, transformando vidas a través del bienestar, donde, como podéis ver, ahí pone adquiere nuestro programa de cartas de autoayuda, tenéis el enlace en el chat, puedes entrar ahí directamente, las cartas de autoayuda, cartas de la felicidad, para recuperar y fortalecer la felicidad, basado además en más de 20 años de investigación científica. Y ahí me gustaría, María Elena, hacer algún ejercicio práctico para ver esas cartas que son magníficas y para que la gente vea cómo funcionan estas cartas. A ver, ¿qué podríamos hacer? Mira, podríamos hacer un poquito de meditación pequeña para que entremos en un estado amplificado de conciencia muy breve y de ahí escoger una carta para que todos los que están escuchando el programa y lo escuchen ya sea en vivo o en retransmisión, será un mensaje que les llegará. Y después yo voy a leer de mi cuaderno de trabajo que lo tenemos disponible en e-book, voy a leer esa meditación y lo vamos a hacer todos en conjunto con eso que tú acabas de decir muy importante, Alex, se atrae a base de vibraciones. Cuando tú tienes un logro importante en tu vida, como tú dices, lo sientes, te excitas. La excitación es la vibración y entonces recomiendo que se dejen ir en la vibración de las imágenes que vienen y bueno, de alguna manera tengan esta experiencia de lo que es trabajar con estas cartas y voy ahorita aquí a tener mi baraja de cartas que como les dije las tenemos por varios medios y voy a escoger una, voy a cerrar mis ojos y voy a invocar a los guías que son las imágenes que me vinieron a mí en meditación hace muchos años y que me dijeron haz este material para ayudar a mucha gente. Les agradezco y los honro. Y entonces saco esta carta, ahorita les voy a decir lo que esta carta o esta imagen de un luchador oriental con una espada como haciendo una postura de artes marciales vino a mí en una ocasión en que yo tenía un problema económico fuerte y unos cursos que había dado todavía no me habían sido pagados y el mensaje es ten fuerza para dar congruencia a tu decisión. Así que si tú me estás escuchando ahí cierra muy cierra tus ojos porque al cerrar los ojos tienes acceso a un estado muy diferente al que normalmente estamos y ahí con tus ojos cerrados reflexiona. hay hombres que luchan un día y son buenos hay otros que luchan años y son mejores hay quienes luchan muchos años y son muy buenos pero hay los que luchan toda la vida estos son los imprescindibles Bertolt Brecht demostrar tu fuerza consiste más que luchar en tomar esta lucha como sinónimo de fuerza como esta imagen que te ofrezco de alguien practicando artes marciales siente tu respiración lenta y profunda para incrementar tu energía de vida empieza a entrar en ese espacio nuevo en esa ventana de luz que se abre cuando fijas tu atención en tu respiración en ese inhalar y ese exhalar que es vida en movimiento dentro de ti que cambia cada célula cada tejido cada órgano cada pensamiento cada emoción fíjate como al igual que quien practica artes marciales que debe de hacer movimientos precisos y eficaces lo que se busca es buscar el punto de fuerza es un danzar armónico entre el ataque y la defensa y a veces sostener nuestras decisiones y estar abiertos a transformarnos requiere de esa fuerza ahí donde estás con tus ojos cerrados conéctate con esa sabiduría del universo que está dentro de ti y fuera de ti esa sabiduría universal que puedes imaginar como tú quieras imaginar como viento como mar como noche como persona que ayuda como palabra como tú la percibas así está bien profundiza lo más posible en tu respiración pues eso te permite reflexionar y trabajar en tu mundo interno ese mundo interior que es tuyo seguramente yo no sé no te conozco pero tú sí te conoces y sabes que tienes una lucha interna quizá se trata de los aspectos económicos de tu vida quizá es una enfermedad quizá es una relación quizá quizá es un proyecto quizá es con tus hijos con tus padres con tus parejas con tus seres queridos no importa que sea lo importante es que ahí hay todo lo que necesitas para concentrarte en ese en eso que quieres concéntrate en eso y pon todo el corazón y con la guía de esta filosofía de interacción entre fuerza entre adelante y atrás con esa actitud honesta profundiza brinca brinca los obstáculos cámbialos de color transfórmalos bórralos encuentra tu punto de fuerza cuál es la fuerza para tu lucha concéntrate así en tu respiración y concentrado y concentrada en tu respiración transforma eso que te preocupaba antes en una lucha en una fuerza para seguir adelante y guardando esa imagen positiva que tienes ahí a tu ritmo y a tu tiempo abre tus ojos y seguramente muchos que lo están escuchando o quizá el propio Alex pueda completar esta frase con este pequeño ejercicio de reflexión y meditación me di cuenta que si nos estás escuchando lo puedes completar me di cuenta de que la vida es presente y que no existe nada más que el presente exacto hermoso solo tenemos ahora y por eso por lo que dice Alex es importante que tú le dediques de la manera en que tú quieras que conste que ahorita hay miles de recursos muchos somos los que nuestra misión es ayudar a ese bienestar que es un despertar como quieras hacerlo pero te dejo urge que le dediques al menos 15 minutos diarios en la mañana o en la noche a imaginar y a sentir y a vibrar con el bienestar ahora porque solo tenemos ahora ni siquiera Alex que tienes razón nosotros le llamamos ensayo a futuro nosotros convertimos el futuro en presente eso que quiero ya llegó mi salud ya llegó ya está aquí y venero y agradezco esta salud que ya tengo porque la imaginación nos permite convertir todo en presente gracias por esa reflexión Alex gracias a ti Marilena por este ejercicio yo creo que es una herramienta poderosa para trabajar con el hemisferio derecho empezar a crear nuevas realidades empezar a trabajar a despertar esas habilidades para tener una vida mucho más plena con mucho más sentido para vivirla también con mucha más con mucha más pasión oye que vivimos dos días realmente si no sabemos cuándo dejaremos de vivir realmente que sí que puede existir otra vida y existen otras realidades otras dimensiones pero oye que se sepa de momento existe esta pues vamos a sacar el máximo jugo a esta realidad a esta vida y estas cartas precisamente de autoayuda de felicidad nos van a ayudar muchísimo recordad tenéis acceso a través de mararenacastro.com ahí tenéis el enlace además que os acabo de compartir en el chat un programa de cartas de autoayuda recordad para recuperar y fortalecer la felicidad basado en más de 20 años de investigación científica esto es ciencia esto se ha demostrado es una evidencia de que funciona por lo tanto ¿a qué esperamos? vamos ya a tener esa vida que nos merecemos María Elena muchas gracias por estar en Ares Comunica muchas gracias a ti muchas gracias un abrazo grande adiós